Heriberto Sánchez, nuestro paño de lágrimas en La Romana, con Ede Este, el hombre que la gente llama y menciona. ¿Qué significa esto, Heriberto, esta apuesta ya en funcionamiento de este transformador? Bueno, eso es para nosotros felicidad. Estamos felices porque desde la fundación de La Romana en el 1906, en La Romana ninguna institución había hecho una inversión como la ha hecho, la viene haciendo y hará Ede Este. Ede Este hará una inversión de aproximadamente 2.920 millones de pesos para La Romana a partir de ahora hasta el 2026. Lo que quiere decir que nosotros, eléctricamente hablando, estamos hablando de que La Romana, nosotros al 2026 tendremos resuelto el problema eléctrico hasta el 2040. Esa es la intención de esta nueva administración de De Este y el interés del señor presidente Luis Abinadera. ¿De cuánto estamos hablando, Heriberto, de esta inversión, de esta primera inversión? Esta primera inversión de los dos transformadores estamos hablando de 500 millones de pesos. ¡Wow! ¿500 millones de pesos? Para, para, sí, porque hay, este transformador cuesta alrededor de 200 millones de pesos y el de, este de 28 MBA y el otro que vamos a instalar próximamente en la gestación 138. Esa es la de San Carlos. La de San Carlos, o como le decimos, zona franca. Ese costará aproximadamente 300 millones de pesos. ¿Para cuándo se tiene previsto esta instalación? Esa instalación estaremos haciendo a partir, a final de agosto a comienzo de septiembre. ¿De este mismo año? De este mismo año. Quiere decir que la Navidad de La Romana será bien iluminada con energía eléctrica estable y de calidad. Las luminarias, las 2.500, ¿cómo va esa instalación? Según la información que hoy acaba de dar el señor gerente general, ya hemos instalado 305 luminarias, apenas acabamos de iniciar en esta semana y ya hemos colocado 305, pero todas y cada una de esta promesa del señor administrador de la, de este, serán cumplidas al pie de la letra. Muchas gracias, Heriberto. Siempre para servirle a la comunidad. Gracias. Gracias.